Se deja un besito para que lo bailes El barrio chile, chile que dice que no se le va a gustar Fieres a la muñeca, al cerro que camina para ti Fieres con heredas, los agujosos, te lo voy a gustar Viene con mi jarra, es como que tú no te reviesto en bolsar El suelo se le ve, el suelo se le ve, el suelo se le ve que nos va a gustar El suelo se le ve, el suelo se le ve, el suelo se le ve que nos va a gustar El suelo se le ve, el suelo se le ve, el suelo se le ve que nos va a gustar El suelo se le ve, el suelo se le ve, el suelo se le ve que nos va a gustar El suelo se le ve, el suelo se le ve a gustar El suelo se le ve, el suelo se le ve, el suelo se le ve, el suelo se le ve que nos va a gustar Pero que calor se está haciendo con caché Maldito Otra agua aún No se quito Algo algo No, no Con el confuco Con el confuco Con el confuco Con el fío del toro De arriba el 5 de mayo Hay 40 grados Nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado Calor más ojo que me quiero Hay 40 grados Nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado Calor más ojo que me quiero Hay 40 grados También en mi corazón Cuando yo te miro Siento esa sensación Con el sol calienta Como nunca por aquí No sabes locos El verano junto a ti Sí, sí Y no más novia Y no me traten 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 No, no me trates de engañar ¿Por qué? Aún no Ya alguien me quiere Te tengo